El obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monge, presidió el pasado 28 de octubre en la parroquia de Santa Lucía el acto de apertura de una visita pastoral que se extenderá por todo el arciprestazgo de santos mártires hasta el 16 de diciembre. Entre el 7 y el 11 de noviembre, el obispo de la diócesis, Monseñor Manuel Sánchez Monge, visitó la parroquia de la Consolación para acercarse a los fieles, compartir sus inquietudes y conocer su labor pastoral y social. El miércoles 7 se acercó a conocer el Colegio de la Purísima Concepción, así como el equipo docente y comunidades religiosas. Por otro lado, mantuvo un encuentro en la parroquia con los catequistas, padres de niños de catequesis, la Junta de Cofradías y los grupos de jugadores anónimos. Una parroquia que el obispo califica de viva y en salida. Es un momento muy importante de encontrarme con la gente que trabaja en la parroquia y que vive aquí, con una parroquia viva como es esta y con ganas de empeñarse en las tareas de nueva evangelización. El jueves se acercó a los domicilios de los enfermos de la parroquia. Conversó con los grupos de lectura creyente y cáritas parroquial, entre otros. Pero destacó en especial la labor que se hace en la parroquia por parte de Cantabria Acoge, donde voluntarios forman a migrantes. En este momento en que los emigrantes sufren rechazos y estamos viendo con inmenso dolor que algunos pierden la vida en el mar y, como dijo el Papa Francisco, el mar Mediterráneo se está convirtiendo en un cementerio, pues es gratificante el que haya parroquias como esta que acogen a extranjeros, a emigrantes, que les ayudan, aquí se dan clases para formarles en el idioma, que se manejen, que puedan intervenir en la vida y no ser gente pasiva y socialmente no importante y también formación de todo tipo, así que es una buena iniciativa el que aquí pueda encontrar su sede el Cantabria Acoge para poder llevar a cabo su labor con inmigrantes. Sabéis lo que es Cantabria Acoge en la realidad que tenemos aquí en la parroquia, es decir, ellos tienen dos horas de clase todos los días con voluntarios y vais a ver la variedad de razas, culturas y de personas. Días intensos en la parroquia, pero agradecidos por los fieles. Ha sido una buena experiencia y yo creo que estamos satisfechos de lo que ha ido viviendo y realizando. ¿Por qué? Porque la gente lo que también espera de nuestro obispo y pastor es esa cercanía que no hay ninguna duda, don Manuel la tiene y se nota y la misma gente después también nos lo dice. La visita a la parroquia de la Consolación finalizó este domingo 11 de noviembre con una eucaristía a las 12 del mediodía, tras la cual se celebró en sus locales una comida fraterna entre los asistentes. La clausura de la visita pastoral a Santos Mártires tendrá lugar el domingo 16 de diciembre a las 5 de la tarde en la Catedral de Santander.